Por el honor, poder y bendición por todos los siglos, al que se sienta en el mundo y al cordero, el reto del inciente, el santo del inciente, el reto del inciente, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Papa Benedicto XVI pide cambios en Cuba y en el mundo. Cuba y el mundo necesitan cambios, pero estos se darán solo si cada uno está en condiciones de preguntarse por la verdad y se decide tomar el camino de amor. En la Plaza de la Revolución de la Habana y ante cientos de miles de peligreses, el sumo pontífice finalizó su visita a América Latina, exigiendo libertad religiosa para la nación caribeña. Y dice animar a las instancias gubernamentales de la nación a reforzarlo ya alcanzado y avanzar por este camino de genuino servicio al bien común. Estas palabras recordaron la visita que, con el mismo propósito, hace 14 años hizo también su antecesor, Juan Pablo II. Que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Hoy en el programa La Noche, hablan los protagonistas de la noticia. Amnistía Internacional denuncia la forma como el régimen impidió que durante la visita a Papal, los opositores denunciaran los atropellos contra la libertad que sufren en la isla. Desde Miami, disidentes cubanos en el exilio analizan los alcances políticos que tuvo la visita del máximo jerarca de la Iglesia Católica a la dictadura más antigua de América Latina. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia, Benedicto XVI finalizó su visita a América Latina con una reunión con el expresidente de la isla, Fidel Castro. La noticia, el encuentro se produjo luego de la histórica misa que el máximo jerarca de la Iglesia Católica ofició en la Plaza de la Revolución ubicada en la ciudad de La Habana. El punto clave, durante la Eucaristía, a la que asistieron cientos de miles de personas, el Papa pidió cambios en Cuba y exigió mayor libertad religiosa. Sus frases contrastan con las que hace 14 años fueron pronunciadas por el Papa Juan Pablo II. Que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Cuba y el mundo necesitan cambios, pero estos se darán solo si cada uno está en condiciones de preguntarse por la verdad y se decide a tomar el camino de amor sembrando reconciliación y fraternidad. El derecho a la libertad religiosa, tanto en su dimensión individual como comunitaria, manifiesta la unidad de la persona humana, que es ciudadano y creente a la vez. La noticia, la persecución que según la Amnistía Internacional sufrieron los disidentes al gobierno de los hermanos Castro durante la visita del Papa a Cuba. Según el informe de la importante ONG, 177 activistas de derechos humanos fueron detenidos con el objetivo de silenciarlos e impedirles denunciar los abusos cometidos por el régimen. La represión ha dado lugar a un aumento de las detenciones y a los activistas les han desconectado el teléfono y en algunos casos han rodeado sus casas para impedirles denunciar abusos durante la visita del Papa Benedicto. Ante esta situación que contradice su llamamiento a una sociedad más abierta en Cuba, el Papa debe adoptar postura y debe prestar su voz a quienes se han quedado sin ella a causa de la constante represión. El punto clave, pese a que el Vaticano afirmó que la visita del Papa a Cuba era de carácter pastoral y no político, diferentes sectores de la disidencia cubana no entienden como el alto prelado no aceptó reunirse con los sectores de oposición al régimen cubano, pero sí lo hizo con los hermanos Raúl y Fidel Castro. No es para nosotros tan difícil que el Papa no se reúna con nosotros como lo que nos está pasando en estos momentos. La mayor parte de la oposición interna aquí en el país pues está totalmente aislada. Ciertamente la visita de fe y caridad del Papa se ha convertido para la oposición interna en una visita de hostigamiento y de terror. Durante los tres días que el Papa Benedicto XVI visitó a Cuba, las fuerzas de seguridad de la dictadura castrista ejecutaron 177 capturas de disidentes en 11 ciudades de la isla. La cifra fue divulgada desde Florida, Estados Unidos, por la Asamblea por la Resistencia Cubana. Amnistía Internacional, por su parte, produjo un comunicado en el mismo sentido y denunció que el régimen había cortado líneas telefónicas para impedir que los opositores cubanos pudieran tener contacto con el extranjero. La visita de Benedicto XVI no fue impedimento para que los disidentes del régimen cubano continuaran siendo víctimas de agresiones y detenciones arbitrarias. La muestra, estas imágenes de un opositor cubano quien gritó arengas contra la dictadura en Santiago de Cuba y que fue sacado violentamente de la plaza de la Revolución Antonio Maceo y golpeado con un integrante de la logística que portaba un chaleco de la Cruz Roja. Según la organización disidente Asamblea de la Resistencia Cubana, esta escena se repitió en 177 ocasiones durante la visita del obispo de Roma a la isla. El mensaje de los Castro a los opositores fue claro. Mensaje del régimen cubano a la resistencia. Mientras el Papa esté en Cuba, vamos a desaparecerlos a todos ustedes. En cumplimiento de esa orden, la organización disidente reportó que de nuevo las Damas de Blanco fueron objeto de la ola represiva. Las Damas de Blanco están muy desanimadas con la ola represiva desatada por el régimen en toda la isla. Somos conscientes de que hay miembros de la oposición detenidos. Sabemos que hay muchas Damas de Blanco detenidas y que los individuos, como los mendigos y los discapacitados mentales, han sido encarcelados con el fin de sacarlos de las calles. De las 177 detenciones, el régimen ha ejecutado en Santiago de Cuba 57, en La Habana 29, en Guantánamo 15, en Holguín 25, en Matanza 6, en Camagüey 5, en Santa Clara 3, en Las Tunas y Granma 2, respectivamente, y en Cenfuegos y Pinar del Río, un caso en cada provincia. La Asamblea de la Resistencia Cubana registró 27 casos de arresto domiciliario en Santiago, La Habana, Villa Clara, Pinar del Río y Guantánamo. Amnistía Internacional registró en un informe 150 casos de disidentes detenidos y denunció que la dictadura desea incomunicar a las voces contrarias al discurso oficial. Las líneas telefónicas de algunas organizaciones locales de derechos humanos, como la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, llevan cortadas desde el lunes y los teléfonos móviles de destacados activistas y críticos del gobierno están repentinamente inaccesibles. Ambas organizaciones recordaron el caso del hombre detenido violentamente en Santiago de Cuba, de quien no se conoce su actual paradero. Dios quiera que no suceda como ha sucedido en otras ocasiones, donde han habido también estos casos, en otros eventos, y estas personas después han ido a parar a Mazorra, a un departamento que tienen ellos en el hospital psiquiátrico, y allí lo tratan como si fuera un loco, lo que lo convierten en loco de verdad. Saludamos a nuestros invitados en Estados Unidos, en Florida, en Miami, Laida Arciacarro. Ella es una cubana exiliada en Estados Unidos, integrante de la Coalición de Mujeres Cubanoamericanas y de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Laida, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Mucho gusto y un placer de estar con usted, Juan Pablo. Gracias, Laida. En Montreal, Canadá, saludamos a Gerardo Ducos. Él es investigador de Amnistía Internacional y experto en temas de países como Cuba. Muchas gracias por acompañarnos, Gerardo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por teniendo el programa. Gerardo, me gustaría empezar con usted en un tema que llama la atención justo cuando el Papa Benedicto XVI termina su gira en Cuba, y es ese informe de Amnistía Internacional que habla de por lo menos 150 personas que habrían sido detenidas por el régimen de los hermanos Castro. Exactamente. Nosotros recibimos información al respecto de estas detenciones que ocurrieron desde el viernes pasado, o sea, días previos a que el Papa Benedicto XVI llegara a la isla. Detenciones que son, de manera, nosotros creemos un atropello en contra de los derechos humanos, en contra de la libertad de expresión de movimiento en Cuba, y que trataron de impedir que activistas, opositores políticos, activistas de derechos humanos y periodistas independientes reportaran sobre abusos o se manifestaran en las calles de las diversas localidades que el Papa iba a visitar. Por ejemplo, en Santiago de Cuba, docenas de activistas fueron detenidos y, según la información que nos está llegando actualmente, están siendo liberados al cuenta gotas. Es una situación que no es específica a la visita del Papa, pero sí, ya que se ha observado el uso de detenciones arbitrarias de corto plazo en los últimos tres años, por lo menos de manera muy rutinaria. Y son, evidentemente, los opositores políticos quienes han sufrido la represión. Sí. Vamos a La Habana, Cuba, justo al lugar de la noticia, y saludamos a Camilo Chaparro, le es el enviado especial de Noticias RCN de Colombia y también es experto en temas del Vaticano. Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, señor. El placer es mío. Buenas noches. Camilo, la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba abre las puertas a un debate que se está dando en ese momento en América Latina y es si la Iglesia tiene posiciones frente al régimen de los hermanos Castro. Si la Iglesia ha tomado algún partido o ha tomado alguna posición frente al régimen de los hermanos Castro en Cuba. No, yo sí creo que sí. Y no de ahora, digamos, hace 14 años Juan Pablo II llegó acá nueve años después de que cayó el muro de Berlín, que cayó la Unión Soviética y llegó a decir Cuba se debe abrir al mundo, desde luego, con una contraprestación, según Juan Pablo II, que el mundo también se debía abrir a Cuba. Eso significaba que Estados Unidos debía terminar con el bloqueo. Y viene ahora, 14 años después, Benedicto XVI a decir lo mismo, con otras palabras. Dijo hoy, es necesario los cambios en Cuba y los cambios en el mundo. ¿Por qué? Porque es que el Papa tiene que hacer un trabajo de filigrana, de equilibrio político, que camina por una cuerda muy delgada. No puede caer a un lado ni al otro. No podía venir aquí con un mensaje radical de apertura, de exigir un cambio para mañana. No, el Papa lo ha dicho. Esto es una cosa de cuestión de tiempo, hay que darle espera. Pero es evidente, el Vaticano se ha metido de cabeza en América Latina a lo largo de toda su historia y en este momento está dando esta batalla por acabar con la última trinchera del comunismo en este lado del mundo, que es la revolución histórica que adelantó Fidel Castro. Para el Vaticano es claro que esto tiene que cambiar y girar hacia la democracia y hacia el respeto de los derechos humanos. Camilo, lo que usted dice, pues se aleja un poco del mensaje del Vaticano, que es que el Papa Benedicto XVI estuvo en México y estuvo en Cuba netamente en un viaje netamente pastoral. Nada que ver con lo político. No, claro, pero es que es evidente, el Papa no puede llegar con un martillo a tumbar lo que hay. El viaje apostólico es fundamental, es importante, pero ahí viene un contenido político. El Papa es un jefe de Estado, es el jefe de Estado del Vaticano. Se reunió ayer con Raúl Castro, le habló en una conversación privada, el Vaticano lo ha confirmado, le habló de los disidentes, de los presos políticos y le dijo que esto tenía que cambiar. Es más, cuando el Papa venía hacia aquí, al Italia 001, lo dijo claramente, el comunismo ya pasó su tiempo en la historia, hay que buscar otro modelo. El Papa no dice cuál modelo, pero ha pedido un cambio de ese modelo. El viaje apostólico es... Sí, claro, claro, porque es que el Papa no se puede casar con un sistema, pero decir que él vino acá solo en un viaje apostólico no es decir la verdad. Ayer Lombardi, que es el vocero del Vaticano, el hombre que habla por el Papa fuera de las homilías, lo dijo claramente, el Vaticano quiere cambios, pero el Vaticano es consciente que esos cambios se dan progresivamente, no se pueden dar de la noche a la mañana. La reunión con Fidel, los detalles de esa reunión, se van a conocer mañana, pasado mañana, una semana, y estoy seguro que el mensaje del Papa es el momento del cambio. El Papa no se ha matriculado ni con el capitalismo ni con el comunismo. Ha dicho, hay que inventar un nuevo modelo que respete los derechos humanos, que dé bienestar social, que dé igualdad. Eso es básicamente... y equidad, eso es básicamente lo que pide el Vaticano. ¡Gracias!